Las fuerzas de seguridad capturaron a un pandillero salvadoreño que tiene señalamientos por extorsión y contrabando de mercadería en su país. El hombre tiene una orden de captura vigente y también se le decretó como rebelde a acatar una orden judicial desde febrero del año 2016. El ciudadano salvadoreño fue identificado como Erick Florentino Castro Vázquez de 41 años, quien es buscado por posesión y tenencia y fue ubicado mediante las operaciones fronterizas que se realizan en coordinación con la policía salvadoreña. Según la PNC de El Salvador, a esta persona también le aparecen antecedentes por los delitos siguientes. Contrabando de mercadería de fecha 27 de diciembre del 2014, extorsión del 4 de septiembre del año 2015 y contrabando de mercadería del 29 de agosto del 2017. De acuerdo con la investigación del caso, este individuo se camuflaseaba como repartidor de pizza para pasar desapercibido, ya que según información confiable, tiene vínculos con las clicas de la Mara Salvatrucha, que delinquen en el municipio de Candelaria, en la frontera, ubicada en el departamento de Santa Ana, El Salvador. Según los protocolos, este individuo será conducido a la Delegación de Migración de San Cristóbal Frontera y luego expulsado del país para entregarlo a las autoridades salvadoreñas. Gracias.